Yo soy nacido en la sierra Crecí detrás del arado Cultivo muy bien la siembra También se arrear el ganado Tengo suerte en los negocios Aquí y en el otro lado Para disparar un arma Tengo liviana la mano Para lanzar un novillo En el corral o en el llano Tengo un caballo rectinto Muy bonito y muy liviano Para pasearme en el pueblo Tengo una troca del año Para llevar mercancía No necesito de extraños Conozco bien el negocio Desde que tenía diez años Prepárense mis amigos Hoy vamos a festejar La banda ya está tocando La fiesta va a comenzar La troca ya está cargada Mañana hay que madrugar Son tres días a California Saliendo de Michoacán Hay que pasar por Jalisco Y en Sonora hay que entregar El resto del cargamento A Las Vegas va a parar Ya con esta y me despido Nos veremos por allá Llevo una nueve a mi lado Por si algo me sale mal Cuando quieran más me llaman No apagaré el celular